Fotografiar Hablando de fotografiar Jorge Díaz me acaba de mandar una foto de lo que es el cielo en este momento en Montevideo Impresionante Me encantó, la voy a poner tal cual, si se me permite la expresión Montevideo Jorge Díaz Sí, ahí Jorge Díaz Perdón, Bonomi habla de nuestra producción Bonomi, ¿qué tenés que decir del delincuente este? Fracasado No, no, ¿siguen? ¿siguen en vivo? Y destruido Está destruido el viejo este Mará Está, siguen en vivo, a ver quién está, Mieres, ¿no? La delincuencia como un valor Y sí Y antes era una vergüenza para cualquier familia Sí Tener un delincuente en la familia era motivo de vergüenza y hoy Totalmente cierto Capaz que hasta en algunos casos hay Ha habido un cambio tal que es motivo de orgullo Suscribo a esas palabras En el haber Es parte del prestigio entre pares Cosas que hemos hablado en el diálogo que tuvimos sobre seguridad Sí, Mieres Se hablaba de esas cosas y ciertamente las compartimos Pero lo cierto es que la función del Ministerio del Interior no es explicar todo esto, sino resolver Y entonces Para enfrentar a la delincuencia y ganarle la pulseada Bueno, para ganarle la pulseada a la delincuencia tenemos que hacer varias cosas Sí ¿No? ¡Afuera! No, ponerse los pantalones, no es un tema de un tipo Pero me parece que sí Hasta acá llego Hasta acá llegada Hasta acá llego ¡Bicho! ¡Bicho! En malos pensamientos Seguí la frase ¿Cómo? Un espacio en blanco Negro Para que vos lo llenes Seguí la frase Hoy la frase es Tengo muchas ganas de escuchar La renuncia de Bonomi Tengo muchas ganas de escuchar Tengo muchas ganas de escuchar Por qué en países que nos rodean La corrupción más grande salta en la obra pública Sí Como Argentina, Brasil Total Y acá pareciera que el Ministerio de Obras Públicas No existiera para la oposición Siempre vamos a Bonomi Se indica en su tarjetita Pero no investigan licitaciones que se adjudican para carreteras Puentes, Rotondas, Costaneras, Puerto de Piriá Totalmente de acuerdo Suscribo a lo que dicen Fijate la ruta del campeón del siglo, Peti La picamos toda para regalarle algún peso De los uruguayos a alguna empresa Esperemos que no haya algún Lázaro Valle detrás de todo esto Investigen la obra pública, muchachos Y dejen de dormir Tengo muchas ganas de escuchar Buenas tardes, Peti Hola Tengo muchas ganas de escuchar Al presidente de la República Decir una vez más Festejen uruguayos, festejen Gracias Tengo muchas ganas de escuchar Tengo muchas, pero muchísimas ganas de escuchar Que digan Bonomi Me voy Me voy para no volver nunca más Tengo muchas ganas de escuchar Tengo ganas de escuchar ¿Quién integra el lavallato de Brasil en Uruguay? Tengo muchas ganas de escuchar Tengo muchas ganas de escuchar El feliz cumpleaños ¿Por? Para mi hijo Bien Que es una persona muy noble, muy buena Sí Y lo quiero mucho y lo amo Así que Tengo ganas de escuchar El feliz cumpleaños ¿Por qué el cumpleaños? Bueno Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Bueno Que lo cumpla Feliz Tengo muchas ganas de escuchar Tengo muchas ganas de escuchar Te amo Te amo Tengo muchas ganas de escuchar Peti Tengo ganas de escuchar a Bonomi Y decir Voy a subir las penas Penas de muerte para violadores Asesinos Los menores y 16 Que cumplan una condena Como los mayores Y mataron a una persona Tengo ganas de decirle a Bonomi Que no sirve para nada Tengo muchas ganas de escuchar Quiero escuchar una vez en la vida Un frenteamplista con autocrítica Y reconocer Que se han equivocado Que tienen culpa No que siempre la culpa la tiene hoy La herencia maldita Tengo muchas ganas de escuchar Me gustaría escuchar a Sendik Pidiendo perdón Por haber insultado El nivel intelectual del pueblo uruguayo Tengo muchas ganas de escuchar Buenas tardes Habla Sergio No se diga Pasó el espacio de Quisiera escuchar Yo quisiera escuchar Peti Un uruguayo que diga La culpa la tuve yo Queda claro Y que enterremos una vez por todas La palabra excusa Llegué tarde porque Perdí el ómnibus ¿Cómo vas a perder un aparato Que mide como 10 metros de largo? Te perdiste por boludo No sé Si estás de acuerdo conmigo Te voy a seguir escuchando Tenés toda la razón Un abrazo Y la chau Días como yo en lo que siento Malos pensamientos La verdad Me siento bien Malos pensamientos Se viene el sorteo del smartphone ¿Querés ganarte un smartphone con un solo mensaje? Lo podrías llegar a lograr Movistar al 101-7 Desde todo el país Cuanto más mensajes envíes Más chances tenés Desde cualquier compañía Ya hasta que termine la pausa Movistar al 101-7 Proba el nuevo